...de las tres carreras de campo-tremesa, Luis Fernando Vázquez, con la promesa del deporte, del atletismo, se acerca para cruzar la meta. Felicidades a Luis Fernando Vázquez por ese triunfo. 38 minutos, 25 segundos, son los que invirtió Luis Fernando Vázquez Vega en esta edición en la carrera de ventería a Voices. 38 minutos, 25 segundos. Vamos a esperar a tu papá. ¡Oh, no! ¡Fanny, vale! ¡Mamá! ¡Mamá, pero yo no dije eso! Está saliendo en video. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que yo no! ¡Ay! Una de las ventajas que pueden ahora los jóvenes a través del deporte obtener estudios, obtener licenciaturas, demostrando que su capacidad física les va a ayudar a conseguir lo que quieran. ¡Mamá! 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 ¡Mam Salude, dile hola. Luis Fernando Vázquez es el triunfador, ya es la cuarta carrera que logra Ibanar en la temporada 2013. Su objetivo principal es llegar a correr lomas de 15 kilómetros, por ello ha iniciado su etapa de ruta con la carrera de bonetería a Moites. Ahorita que llegue papá te cambio al bebé. No mamá, es que ya quiero que me lo tapes, porque yo ya estoy esperando y no quiero... Todo quedó en video. Mamá, ahí voy mi amor, ahí voy. Ay, es que ya no quiero que grabe. Mamá, es que ya no quiero que grabe. No, mi amor. Bastante ventaja, sacar una de sus boquetas al grupo. No, no quiero que grabe. No, no quiero que grabe. Esto demuestra lo pesado que es este recorrido. No, mamá, no quiero que grabe. Luis Fernando Vázquez. No, no quiero que grabe. Ya no quiero que grabe. Mi amor, le tengo que grabar todo el recorrido a tu papá. Mira, ahí viene el tercer lugar. Bravo. No, no, es que ya quiero que ya llegue mi papá, porque yo ya no quiero esperar y esperar. 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 Aquí vemos el número 524. Otro participante, probablemente, en su categoría, en Venezuela. 42 minutos. Mamá, ya no quiero esperar. Ahí viene papá, ahí viene. Míralo, apláudele. Felicidades a Raúl Trejo. Un atleta máster. Un atleta de presentación. Dos horas y 42 minutos en el maratón. Atleta máster. Aquí viene Juan Noel Herán. La tosita.